Tanainovsky, si tanainovsky yotoyakinovsky, yo soy el campesinosky youtuberovsky y estoy aquí en la ciudadosky de Tujanovsky porque han elegido aquí a un alcalde ruso que se van a ir y se va a posesionar aquí en este edificio y por eso estoy ensayando palabras rusas porque voy a ir a entrevistarlo ahorita. Ay mire aquí venden arepas, areposkis, demasoiskis, peladoskis, maizoskis, yukoskis, galletoskis, no, roskonoskis, no. Hable boyacense su merced. Es que estoy ensayando para hablar con el señor alcalde. Nosotros le ofrecemos arepa de maíz pelado, almohabana, pandeyuca, carulla. Y chichoski, areposkis, yaboskis, tostavoskis. Sopa de dulce. Sopa de dusoski. Y ustedes ya hablan rusoski. Todavía no señor Oski. Estamos esperando que el señor alcalde nos enseñe el rusoski. ¿Y qué le parece el alcalde ruso? ¿El alcalde ruso? Bueno, puede cambiar a Tunja. ¿Cómo le parece el alcalde ruso? Me parece muy bien. Me parece una persona muy elegante. Ojalá que Dios nos dé licencia y nos deje trabajar tranquilos. Uy, qué nervios. Ahí viene el señor alcalde, el de Tunja, el ruso. Ay, sí, ahora yo pago la garlar con él. Estoy aquí con este hombre. Él no es Daniel de Puzo. Él es el alcalde de Tunja. Él es el alcalde ruso. Él no es Misael Drasnov. Él es Misael. ¿Cómo se pronuncia? Misael. Hola paisana, lo viví bien con el alcalde ruso, Mikhail Krasnov. Sí, excelentoski. Ay, a ver, ¿cómo está su nivel de ruso? Maravilloski. Ay, no, usted no sabe. Exactoski. Ay, no, mejor váyase porque no sabe nada. Bueno, hasta luego, Oski. Síganme en mi canal, el canal del campesino youtuber. Oski. Síganme en mi canal.